¿Sabías que más de 350 mil casos de cáncer oral son diagnosticados al año en el mundo? ¿Sabías que el cáncer oral ocupa el octavo lugar de todos los tipos de cáncer más agresivos en todo el mundo? ¿Cómo podrías tú detectar si tienes cáncer en la boca? ¿Y sabías también que el cáncer oral casi siempre nos gana la batalla porque lo detectamos demasiado tarde? Pues quédate atento a este vídeo porque te voy a explicar cómo puedes tú mismo darte cuenta si está empezando un cáncer oral en tu boca, qué tipos de cáncer hay, cómo se producen, dónde generalmente los puedes encontrar y si tiene algún tipo de tratamiento o alguna cura. Pues ese tipo de cáncer tienes que tener mucho cuidado con él porque es más frecuente de lo que nos imaginamos. Siempre lo detectamos generalmente muy tarde. Cuando lo detectamos ya está muy avanzado y es de los peores cánceres en cuanto a que la calidad de vida de los pacientes disminuye muchísimo. Es muy agresivo, muy doloroso, causa mucho sufrimiento. No podemos hablar, no podemos comer, no podemos tragar, es muy doloroso. Este tipo de enfermedad ataca a nivel oral generalmente todos los tejidos blandos, no ataca los dientes, ataca las partes blandas, todas las mucosas, las mucosas de las mejillas, de los carrillos, la lengua, el piso de la boca, el paladar. Donde más se suele encontrar es en los labios y en la lengua. Es importante poder detectarlo a tiempo y en tus propias manos puede estar ese detectar ese cáncer a tiempo. ¿Cómo lo puedes detectar? Te voy a explicar los signos que puedes encontrar frente a una posible aparición de cáncer oral. Uno de los signos es que empecemos a presentar llagas o úlceras en los tejidos blandos de nuestra boca, generalmente en la lengua o en los labios, llagas que no cicatrizan. Pueden ser de color rojo o de color blanco. O de pronto nos empezamos a notar que nos están apareciendo unas bolitas, unos nódulos, de pronto en la lengua, debajo de la lengua, en el piso de la boca, en los labios. Eso se nota al palpar esas zonas, ¿vale? Mediante un autoexamen. Nosotros nos autoexaminamos tocando los labios, tocando las mejillas, tocando la lengua y podríamos encontrar bolitas o nódulos. Esto puede ser un signo de que empieza a aparecer un cáncer oral. Otro signo puede ser que presentemos dolores de garganta persistentes o de pronto alteraciones en nuestra voz o de pronto empezamos a presentar adormecimiento en la boca o en la lengua. Otro signo que nos podemos encontrar es que se nos sea difícil, que tengamos dificultad al masticar, al tragar o al mover la lengua. Esto si está acompañado con inflamación en la zona de los ganglios o aparición de manchas blancas en las mucosas, manchitas blancas que intentamos quitar y resulta que no quitan. Eso se llama leucoplasias y pueden derivar en cáncer oral. Si estuviera ya algo avanzado el cáncer, podríamos presentar mal aliento crónico y permanente. Bueno, estos son los signos que pueden presentarse en el inicio de un cáncer oral. Generalmente los descubrimos mediante un autoexamen. Tú mismo tienes que hacerte un autoexamen de vez en cuando en frente del espejo, palparse la lengua, palparse los labios, mirarse la lengua, mirarse los labios, mirarse las carrillas, las mucosas por debajo, por arriba, por debajo de la lengua, etcétera, para detectar cualquiera de estos signos. Ante la duda, visita tu dentista en tus revisiones habituales. Tu dentista, además de mirar dientes, caries y ese tipo de cosas, también se debe fijar en todo esto por si se puede detectar algún signo que nos haga pensar que estemos presentando un cáncer oral inicial. Bueno, ¿y qué factores hacen que una persona sea más propensa a presentar cáncer oral? Personas muy fumadoras, el tabaco, el cigarrillo, pacientes que fuman mucho, pues son propensos a presentar cáncer oral. Personas también que beban mucho alcohol. El alcohol también hace que seamos propensos a presentar este tipo de enfermedad. Y la mala higiene, una muy mala higiene, también hace que seamos propensos a presentar cáncer oral. Y así juntamos estas tres, fumar, el alcohol y una incorrecta higiene, una mala higiene, pues serás un paciente que es muy fácil que puedas presentar este tipo de cáncer. Pacientes que presentan prótesis de estas, de quitar y poner mal adaptadas, que se mueven constantemente y están causando rosaduras constantemente. Estas rosaduras, nuestro organismo es capaz de poder hacer que cicatricen y se curen. Pero si es una rosadura constante, puede que estas células que intentan reparar, pues lleguen a malignizarse y al final terminar por generar un cáncer oral. En el caso de que tú eres portador de prótesis de este tipo que te están causando rosaduras constantemente, pues vete a donde tu dentista que la ajuste en la mejor manera posible para evitar que se estén generando este tipo de rosaduras. Los rayos ultravioleta. Estos rayos ultravioleta procedentes del sol o artificiales, pues pueden ocasionar cáncer en los labios generalmente. Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de broncearnos, pues no solo colocar protector solar a nivel de la piel, sino también los labios hay que proteger. Personas o pacientes que tienen que estar tomando medicamentos inmunosupresores. Por ejemplo, pacientes que tengan VIH o pacientes que hayan tenido tumores en otro sitio y hayan sido tratados con quimioterapia, pues son pacientes que son propensos también a presentar cáncer oral. También se asocia al virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ya con toda esta información sabrás si eres un paciente propenso a presentar cáncer oral o no. Si eres propenso, pues ya sabes, intenta controlar ese tipo de hábitos, fumador, el alcohol, los rayos ultravioleta, este tipo de cosas. Ante la duda, hazte tu autoexamen. Cada que lo recuerdes en frente del espejo, examina tu boca. Y ante la duda, pues visita a tu dentista tus revisiones habituales cada seis meses para detectar precozmente una posible aparición de cáncer oral. Bueno, espero que todos estos consejos te sean de gran utilidad. Recuerda que el cáncer oral parece que no nos va a tocar a nosotros porque lo vemos de lejos, pero es muy frecuente encontrarlo. Y cuando lo encontramos, lo encontramos demasiado tarde. Cuando avanza ese cáncer oral ya es imposible frenarlo. Y ese cáncer es de los más terribles, más dolorosos, causa mucho sufrimiento. Y podemos en nuestras manos hasta poder detectarlo precozmente y no llegar a tener que perder incluso nuestra vida por culpa de ese cáncer. En nuestro examen, autoexamen más las revisiones habituales con tu dentista, se puede detectar precozmente ese cáncer. Y en la mayoría de los casos que se detecta precozmente, se puede tratar. El 90% de los casos detectados a tiempo se pueden tratar y se pueden curar, ya sea mediante cirugía o una estipación de la zona del tumor, con ayuda de quimioterapia y radioterapia. Si tienes alguna otra duda, algún comentario que me quieras hacer, pues déjalo aquí en las pestañitas de los comentarios e intentaré resolverlo lo antes posible. Y sin más que decir, me despido. Chao.